Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme Principito, sabes, siempre te esperé Ay, bonito, sabes, mi corazón quema Ojos dulces, no mires a nadie más Por ti estoy, loquita, y a otro mundo me llevas Déjame mirarte un poco más Y muero en tus ojos Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme Principito, tienes todo mi amor Ay, cielito, aquí estoy Ardiendo por vos Ojos dulces, ya no puedo esperar más Por ti estoy muriendo Y mi vida te llevas Déjame mirarte un poco más Y muero en tus ojos Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí Quédeme solo a mí, quédeme Quédeme solo a mí, quédeme solo a mí Quédeme solo a mí, quédeme Quédeme solo a mí, quédeme solo a mí Quéreme solo a mí Quéreme Quéreme solo a mí